¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Salso Chris Present tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Azul Congelado. Una vez que lo tengamos, también vamos a poder comprar nuestro estilo Corazón Nevado. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar estos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez ya dentro de la partida, vamos a venir a Castillo Coral, que es esta zona. Y vamos a encontrar 3 botes de pintura. Así que simplemente hay que tomarlos. El primer botecito de pintura lo vamos a tener justo aquí en la entrada. Lo tomamos y vamos a ver que el segundo lo vamos a tener justo aquí arriba. Entonces vamos a necesitar un poquito de material. Lo tomamos y el tercero lo vamos a tener justo aquí enfrente. Una vez que tomamos los 3, ya tendremos nuestro estilo completado. Ahí está. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y con eso tendremos nuestros estilos. Como ven, aquí está azul congelado. Ahora lo tomamos y vamos a ver que si vemos los estilos. Aquí está, azul congelado. Y ahora sí, corazón nevado. Va a tener un costo de 10 de tinta. En la persona, a mí me encantó. Entonces lo voy a comprar y lo voy a equipar. Porque creo que es el estilo que más me ha gustado. Ya ven cómo es muy fácil de hacer esto. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Para que también puedan tener todos estos estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.